Bienvenidos a 90 segundos, la información más importante del sector defensa. Con la asistencia de 8.000 personas se realizó en Bogotá la carrera 10K por los héroes, organizada por la Corporación Matamoros y en beneficio de soldados, policías y sus familias. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró desde la Comisión Segunda del Senado en donde presentó la hoja de vida y trayectoria militar de cuatro oficiales de la Armada Nacional quienes buscan su ascenso al grado inmediatamente superior. Desde la Sala Estratégica de la Policía Nacional, Villegas lideró el puesto de mando unificado de seguimiento al delito en todo el país. En la presente semana, el Club Militar presentó la Jornada de Rendición de Cuentas del primer semestre del 2018. En las instalaciones del Centro de Rehabilitación Inclusiva se realizó el Seminario de Comunicaciones Estratégicas del Sector Defensa en donde asistieron integrantes de las Oficinas de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas y las empresas del Grupo Social y Empresarial GC. Más de 380.000 hombres de la Fuerza Pública están desplegados a lo largo del territorio nacional en operaciones conjuntas y coordinadas, combatiendo las principales amenazas a la paz y la tranquilidad de los colombianos. Así lo informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, durante su intervención en la cumbre de departamentos que realizó en Bogotá. Esta fue la información más importante de la semana del sector defensa. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba.mindefensa. ¡Gracias!